El océano es la solución al cambio climático. El océano puede absorber hasta el 50% del dióxido de carbono que producimos y produce más del 50% del oxígeno que respiramos. Entonces un océano sano es vital para la vida humana. Yo creo que tenemos un compromiso que hoy, con esta iniciativa que habéis tenido, nos ha despertado un poco la conciencia del daño que estamos haciendo los humanos con esos vertidos incontrolados de plástico que acaban en las panzas, ya sea de los peces o de los pájaros que se alimentan de ellos. Tuagua es un movimiento que pretende cambiar la forma con la que consumimos agua en nuestros hogares. Un 64% de la población valenciana consume agua embotellada. Estamos intentando que a través de unos sistemas de filtración, unas soluciones que hemos desarrollado muy ad hoc para el agua de la cuenca mediterránea, la gente cambie ese concepto y deje de generar toda la cantidad de plásticos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!